Hola, bienvenidos a Zoom Expansión. En España, los partidos políticos tienen dos fuentes de financiación, una privada y otra pública. En la privada entran las cuotas de los afiliados y las donaciones privadas, que por ley no pueden superar los 50.000 euros anuales por persona. Por la parte pública, los partidos perciben otros dos tipos de subvenciones, siempre y cuando, eso sí, tengan representación parlamentaria. Por una parte, reciben un dinero para sus gastos ordinarios. En el Congreso de los Diputados, cada grupo recibe un tanto en función de los escaños que ocupa. En el primer trimestre de este año, por ejemplo, el Partido Popular recibió por ese concepto algo más de 6 millones de euros, según los datos que ha publicado el Congreso de los Diputados. Por otra parte, cuando hay una cita electoral en el horizonte, el Ministerio del Interior consignan sus presupuestos una partida extra para ayudar a los partidos a hacer frente a los gastos de la campaña electoral. En las últimas elecciones generales se pagó a cada partido 21.633 euros por cada escaño, 83 céntimos de euro por cada voto conseguido con las listas en las que se logró un escaño y 22 céntimos más por cada elector de las circunscripciones en las que se presentó. Los partidos pueden pedir hasta un adelanto de un 90% de esta subvención extra que se calcula a priori, es decir, sobre los resultados de las elecciones anteriores. Por eso, cuando un partido sufre una debacle electoral, el desastre financiero puede ser enorme y dejará la formación, como suele ser habitual, cargada de deudas. Ahora bien, ¿qué ocurre con los nuevos partidos, los que no tienen representación parlamentaria? Pues para ellos no hay adelanto posible. Recibirán las subvenciones que les correspondan una vez se hayan celebrado las elecciones. Por ejemplo, si Ciudadanos consiguiera 20 escaños en las próximas elecciones generales, con 2 millones de votos, se embolsaría más de 2 millones de euros solo en concepto de subvención electoral. A ello habría que sumar la suma mensual que le correspondería por tener un grupo parlamentario y que superaría los 300.000 euros mensuales. Por eso, para los partidos que debutan en el Congreso, el salto financiero es tan enorme como el político. Muchas gracias por seguirnos. Les esperamos en el próximo Zoom.